Ahí ¡Uh! ¡Uh! Un bebé en el freeway Voy rumbo para él Por posiciones de negocios Dios crece el drama como hacer, y especitos paralel, son los que me traen al cielo, y aquí andamos trabajando y el negocio marcha bien, y se me atropecé, de por qué me estandé, pero me empecé a cargar y rápido recupere, lo que a mí ya yo logré, terminar el coje, porque me vio el mío, pero eso a mí no me importó, el dinero es papel, perro siente, perejas y él, no importa de qué está hecho, yo si no lo que puede hacer, y aquí andamos patrullada, y aquí nos volvamos andando, con los batidos y empapados, con los rifles por mano, con los pechos listos para remanar, buena puntería no suele fallar, hoy son errores, planear experiencias, podemos estudiar de métodos para aprender, cuídense de los puntos envidiosos, les das la mano y te quieren morder, más allá, esa es la más allá, la luz que se va a poner, la luz que se va a la 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 ola, va ahí, va ahí, va ahí, va ahí, ah, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!